En el dorado me gusta andar, y no pasa nada, y no pasa nada, ¡vá! ¡Tú pa! Ya sabes, vamos a ver En el Dorado me gusta andar, también es más que el curacán Mi padre es el másco y yo, el chabelo, el quince Son agresivos con los enemigos, el que anda en montañas es mi padrito No pasa nada pendiente, se está acercando el fin de semana No se sienta, no se acopla Con el quince pendiente a mi lado, siempre protegiendo la vida del radio Soy amigo de Iván Archivaldo, también el gordelito de mayo Hasta verlo miro casi a diario, salvos al fantasma y al rabo También se le extraña, primo mago, lo llevo en mi pecho, era un muchacho Hay que acostumbrarse a la verdad, la vida quita y también los nada Se nos fuiste morero muy luego, no te gastes bonito recuerdo No olvido al viejo, sin hijo del pueblo, padre de mi padre, mi querido abuelo Rodeando de amigos, me la paso siempre pisteando seguido A mí tus mujeres, no falta la banda, no falta los lenguos La música en el vivo, porque ando contento Traigan más vino, traigan más cerveza, lo he licenciado pa' largar la fiesta Ya fue todo por hoy mi plebada, pa' dos días que no he dormido nada No pasa nada, vuelvo a recargar, si hay algún problema, responde mi papá Por su punto voy a ir a descansar, para agarrar fuerzas y luego pistear Gracias por esta oportunidad, para mi compasso, si hasta que me tendió la mano Después de irme, inicié a trabajar y los rostros que se dan, se empezaron desde abajo De colgar y ganar de avanzar, el esfuerzo sin vergar, salió que a mí me ha ayudado Y otra cosa que les va a juntar, que yo no me cerra cara a la hora de los chingazos Antes de irme, ser envidia, les quiero con toda mi alma Ellos son y son sus vidas, les hablo de mis consejos